Son Asturte No esperamos que este estado se desparace en nuestras manos Es el sistema Ya no hay gobierno Es el sistema Ya no hay engaños Es el sistema Ya no hay leyes Es el sistema ¡Nos liberamos! Somos el caos que no esperabas Somos el abuso que no anhelabas No te revuelvas y desesperes Este sistema ¡Ya pronto mueres! Es el sistema Ya no hay gobierno Es el sistema Ya no hay engaños Es el sistema Ya no hay leyes Es el sistema ¡Nos liberamos! Este sistema ¡Ya pronto mueres! Este sistema ya pronto mueres Que muera el sistema